El gobierno de México ha realizado importantes obras de conectividad en el estado de Nayarit que permiten a miles de usuarios transitar de una manera más segura y en menores tiempos de recorrido por nuestras carreteras. Se han concluido y puesto en operación diversos tramos de la autopista Zala-Puerto Vallarta, que cuenta con 119 kilómetros concluidos brindando mejores condiciones de seguridad y confort a los usuarios. Este año se lleva a cabo la construcción del tramo Compostela, Las Varas y Cruz de Guanacax y Puerto Vallarta. Se va a hacer de Tepic a la costa 45 minutos, de Guadalajara a la costa 2 horas, 2 horas y media. Todo esto lo vamos a tener concluido a más tardar en junio del año próximo. A este gran desarrollo se suma la construcción de la autopista Tepic-Compostela, la cual será el punto de encuentro entre la capital del estado y la autopista Zala-Puerto Vallarta. Adicionalmente se lleva a cabo una importante inversión para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tepic, la cual contaba con una pista de 2.300 metros y que ahora contará con 3.100 metros, una nueva torre de control de 45 metros de altura y una nueva terminal de pasajeros, calles de rodaje y plataformas comerciales para poder recibir aeronaves de gran escala. Logramos construir el Camino de Acceso a Boca de China, una obra que permitirá el desarrollo de este proyecto detonador de alto impacto económico y turístico en la costa sur de Nayarit. Se concluyó la modernización del Eje Interestatal de Tepic-Aguascalientes, una obra que por años fue solicitada para conectar a Nayarit con los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Se ha concluido la construcción del Eje Interestatal Cruz Zacatecas y Tepic-Durango, obras que por muchos años quedaron inconclusas. Actualmente se cuenta con carreteras interestatales pavimentadas desde la ciudad de Tepic hasta los estados de Zacatecas y Durango. Estamos haciendo justicia porque el camino pavimentado llegaba hasta la presa, pero ya a las comunidades de la Sierra de Nayarit, la Ayesca, los límites de Nayarit, en la sierra con Jalisco, Zacatecas, Durango, en las comunidades indígenas aisladas. Entonces ahora estamos haciendo estos caminos. Hemos salido grandemente beneficiados porque la comunicación es el motor del desarrollo, es todo. No, no, si está bien. Sí, cómo no, que salemos cuando se trata de una enfermedad y pronto estamos donde hay médicos. Fíjese, si es una realidad, el presidente de la República ha ido y ya ha hecho el pavimento. Asimismo ha llegado a Nayarit el programa de caminos de mano de obra, atendiendo una meta de 50 kilómetros de caminos y una inversión cercana a los 300 millones de pesos, brindando mejores condiciones de bienestar a los habitantes de estas regiones del estado. A mí me parece muy bien el trabajo que estamos haciendo aquí, que viene para las comunidades indígenas, ¿verdad? Y me gusta que nos estén dando de empleo, ¿verdad? Soy mexicanera y soy de la comunidad Mesa de la Laguna, mexican. También se construyó el puente Río San Pedro, en el camino Ruiz el 80, el cual comunica a los municipios de Ruiz y Rosa Morara sobre el cauce del Río San Pedro, disminuyendo considerablemente los tiempos de recorrido de una hora a tan solo cinco minutos, brindando seguridad a los miles de usuarios que diariamente transitan por este lugar. Yo tuve un accidente aquí, en el puente del ferrocarril. No había otra forma de cruzar a Ruiz. Tuve doble fractura en el femur, se me perforó un pulmón, se me quebró mi muñeca. A mí, como ese accidente me cambió la vida, ese puente también me cambió la vida. Es una hora sin precedentes. No, no, pues contentísimo, y fue la fregada, y al que le pregunte, pues... Como nunca se está invirtiendo en el estado y se está beneficiando al pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Pampari Yusti, señor presidente. Señor presidente, muchas gracias por esta obra que nos hizo. Por eso estamos aquí, vamos a cumplir todos nuestros compromisos. No vamos a quedarle a deber a los más necesitados.